Llega el centro, la pelota va a estabelecer, ¡Gol! En México apareció Moreno, pelota parada, era la llave para México, no había chance de otra cosa, Punget pierde la marca, va jalando a Moreno, lo intenta agarrar, no lo alcanza nunca, la empuja a bote pronto, grandísima definición. Y aparte era penal, o sea, está claro que si Moreno no la metía, iban a marcar penal. El Salvador la salida, recupera de inmediato otra vez Héctor Miguel, centro, bueno, está el segundo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Apareció Sepúlveda y decreta una jugada bastante bien organizada del equipo mexicano. Manejan Tamacas, casi fractura Jiménez, que se va preparando. Llega Jiménez, ¡Gol! 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 ¡De México!